y que la que mienten bienvenidos a este nuevo vídeo de tocar a mi canal el canal de puerto rico libre clan y en este vídeo vamos a estar haciendo el team creation de solo los mets sí señoras y señores los mets de guaynabo y vamos a estar haciendo un uniforme custom para este equipo ya que no tienen auto tener ya ustedes lo van a ver yo pienso que me quedo bien duro antes de seguir les quiero recordar a ustedes que estoy en twitch en instagram como limber clan aquí es que en donde van a ver mis otros tipos de contenidos like mis live streams mi live stream van a estar en twitch quizás me tire uno que otro en youtube como ustedes digan me entiende pero yo voy a estar haciendo un live streams en twitch o sea cuando yo juegue real time y quiera hacer un streamcito voy a hacer un streamcito para que ustedes vean ahí olvídate se meten ahí y nada recuerden si son nuevos darle suscríbete compartir el vídeo con alguien que le guste darle suscríbete a la campanita para que se enteren con sus vídeos le dan like a este vídeo comentan alguna sugerencia no tiene que ser de bsn puede ser de cualquier juego quiero que juegue centro quiero que juegue gta y me dicen y yo lo hago ustedes me dicen aquí están los colores que están sencillos y el logo pues ya ustedes saben el de los medios de guaynabo yo lo subí vamos a enseñarle el la cancha vamos a enseñarle el corte el floor design floor mira ahí está ahí es donde ustedes pueden ver los limbo del clan porque ustedes sepan que que esto es de marca papi esto no es réplica y sencilla como ellos lo tienen en vida real vamos ahora lo que ustedes quieren ver los uniformes déjame darle para arriba para que el primer juego ahí está toronto y deja ver de haberle uniforme esperate 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 no vamos a enseñarle el home si dragón gris quiere llevar los brazos muchas gracias el home sencillo clínico azul marino de la web y el alternative y a rayos qué es qué bonito ese uniforme como enseñarle como yo le dice señoras y señores y quiero anunciarles señoras y señores que después de un largo receso en los equipos john waller está de vuelta tenemos aquí ustedes saben el font parecido al de los meds el logo arriba el de invertir para que ustedes sepan que si ustedes no ven eso no lo hice yo y si ustedes lo ven y no es de mi user es un copy es una copia barata nene la copia barata para que ustedes vean yo busco los fonds y yo lo hago el de los meds sencillo strike 2 strike 2 en todo y blanco aquí los números blancos con un azul marino adentro guaynabo los meds y quiero enseñarles el alternate aquí fue que yo me bote un poquito este es uno estilo retro como los hawks de pib maravis que eran azul y verde tenemos el font viejo el meds viejo de los uniformes el número encima el stripe el pattern 20 para crear el gradient que tire de azul marino a negro el mismo azul marino que usan y le puse el logo al internet nuevo para que de verdad al lado estilo estilo ira ahí tiran para atrás dando vueltas la jipasta el número encima de la T me gustó como quedó como si lo estuviera aguantando y el stripe 25 que es ese stripe este me gusta el toque que le dio short shorts o sea el obligajo porque si es retro tiene que tener short shorts hello y tenemos el número atrás un color diferente el stripe 25 el font 56 y ustedes saben un rojo especial ahí para que lo tire esos son los images ustedes lo pueden conseguir con el username que está en los comentarios pero déjame tirarle un scrimmage para hablarle de los planes del canal y a cerrar el vídeo bueno mediante hasta aquí llegó el vídeo de hoy recuerden darle like comentar su opinión alguna sugerencia darle suscríbete si son nuevos con la campanita para que se entere y denme follow en instagram en twitch para que ustedes vean mi otro tipo de contenido en que no me anuncio contenido hago polls para que ustedes hago preguntas para que interactúen estamos ahí en que en twitch vamos a estar jugando en vivo osea no vamos a estar haciendo muchas cosas solo vamos a estar jugando osea yo jugando si ustedes quieren verme jugando ahí estamos ahí cuáles planes tengo el plan es de hacer más contenido aparte de gaming claro cuando salgamos del warfare voy a estar metiendo en el mapa el super23 lo mismo pero yo quiero hacer un tipo de podcast ocasional que invita gente hablando eso lo vamos a estar hablando lo estoy maquinando estoy buscando a ver haciendo información para que quede bien buscar una camarita para que eso se grabe y que lo puedan tener acceso en anchor y en aplicaciones donde lo pueden escuchar como spotify y todo eso sencillo te quiero hacer otros tipos de vídeos este como por ejemplo relacionando a trades como el de rudy gobert tengo mi gente ya ustedes saben tengo el panameño alberto ustedes saben que yo estoy en el camp bombeo deportivo salgo ahí también pero que yo creo que salga acá también tengo panas ahí ricardo alfonso y ustedes saben alfonso gaming estamos ahí tenemos un montón de cosas pendientes para ustedes ahí los vídeos y de vídeos irl o sea te quiero hacer un montón de cosas el punto de mi objetivo con este canal es que tenga de todo un poco que tenga gaming que tenga de todo en verdad ese es mi objetivo siempre he querido hacer de todo pero nada miento hasta aquí el vídeo si les gustó ya saben denle like comenten la opinión comenten algún cosa de cualquier cosa como te fue hoy en el día que comiste cualquier cosa el comentario se aprecia y nos vemos en el próximo peace y